Ecuador no llegó a un acuerdo con las 23 delegaciones diplomáticas que participaron del encuentro para reformar los estatutos y normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Reformar el tema de medidas cautelares, potestad de la CIDH, al igual que el país donde funcionaría la nueva sede del organismo, son los puntos que no tuvieron acogida. Hubo discrepancias, no hubo acuerdos y por tanto no forma parte de la declaración final. Hay muchas posibilidades de candidaturas, o sea, pueden ser Ecuador, puede ser Argentina, puede ser Venezuela, puede ser cualquier otro país. Sin embargo, en la cita que contó solo con la presencia de los cancilleres de Argentina y Bolivia, se estableció un acuerdo con ocho puntos, los cuales son exhortar a otros países a formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la entrega equitativa de fondos para todas las relatorías. Va a ser la base con la que nuestros países asistirán a la reunión de la Asamblea General Extraordinaria de la OEA que se producirá el 22 de marzo de este año en Washington. Y es que durante la inauguración del evento, el presidente de la República, Rafael Correa, destacó la importancia de las reformas al sistema interamericano. La única que tiene presupuesto e informe propio es la Relatoría para Libertad de Expresión y básicamente el financiamiento viene de los Estados Unidos. La creación de la sede de la CIDH tendría un valor aproximado de 15 millones de dólares, presupuesto que sería obtenido con el aporte de cada uno de los 23 países que han rectificado el Pacto de San José. César Velastegui, 24 Horas. Gracias.